Hay equipo, hay propuestas, hay programa. Justo lo contrario que el Partido Popular. Hoy hemos podido escuchar a Mariano Rajoy en una comparecencia sin preguntas y lo único que ha quedado claro del programa del PP es que no hay programa. Lo malo es que sí debe haber un plan que esconden. El proyecto del Partido Popular para España no está en el programa electoral. Este es un conjunto de vaguedades, brindis al sol e imprecisiones. No nos extraña, por cierto, que hayan tardado tanto en presentarlo y que hayan aprovechado incluso un puente semifestivo en España. La verdad es que ese programa lleva muchísimas horas de elaboración para calcular al milímetro la ambigüedad que el programa presenta. Muchas horas de elaboración, mucho tiempo de espera para no decir nada. No hay un solo compromiso con los problemas reales del país, ni de la Unión Europea, ni de la gobernanza mundial. Lo peor probablemente es lo del empleo, ni una sola medida contra el paro. Rajoy se ha pasado tres años hablando del desempleo, echándole, por cierto, la culpa al Gobierno de los datos del desempleo, pero cuando le toca dar la cara, simplemente no habla de ello. Su única propuesta es bajar la presión fiscal a las rentas del capital y facilitar a las empresas la reducción del salario de los trabajadores por la vía de los acuerdos de empresa. Recetas de la derecha clásica. Rajoy no dice cuánto va a dejar de ingresar el Estado y, por lo tanto, cómo va a financiar la sanidad, la educación y la dependencia. Por cierto, dependencia, palabra que no aparece en el programa del Partido Popular. Es clamorosa la ausencia de la mención a la ley de dependencia, a su desarrollo, a su sostenimiento, y nos preguntamos qué quiere decir esa omisión. Y nos tememos lo peor. La verdad es que la situación actual, como hemos dicho muchas veces, requiere de cuentas claras. Las cuentas de Rajoy no salen, son las cuentas del gran capitán, o peor aún, del gran capital. ¿Cuál es la senda de reducción del déficit que pretende Rajoy si va a bajar los ingresos y piensa no tocar nada del Estado del bienestar? La verdad es que no nos creemos este programa. Si nos creemos su proyecto de libertades para este país, de libertades y derechos, en eso es en lo único en lo que son muy claros. Rajoy propone volver atrás, desde luego a las mujeres. No dice nada de las personas homosexuales, aunque sabemos que se opone al matrimonio de las personas del mismo sexo. En realidad, en economía, propone volver al 96, lo cual es, además de imposible, inútil. Y en derechos, volver al 85, lo que significa, sin duda ninguna, retroceder o, aún peor, perder derechos.